Amigos de La Favorita, el día de hoy estamos en El Rosal, en la ciudad de Turlo, que estoy bien acompañado. Mari, ¿cómo estás? Bien, bien. Vean la que guapa ella, ¿verdad? La mujer de la sonrisa terna. Ella, siempre sonriendo. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien. Ay, no, contento de estar aquí. Me gusta también, por estar aquí. Pues ven, mira, contento, vine para probar tus delicias, que tiene muy rica comida. Oye, le queremos informar al público que nos está viendo a través de La Favorita, una cosa muy importante. Bueno, Andrea, le vamos a tocar tres temas ahorita con Mari. Ay, que es la mera mera de aquí. Pues bueno, número uno, tenemos bufet los fines de semana. Platícame un poquito. De las 8 a las 11 de la mañana, los sábados y los domingos, tenemos bufet de desayuno. De desayuno. Venga a probar. ¿Qué podemos encontrar en un bufet? Una probadita, ¿qué podemos encontrar de bufet? A ver. Hay chilaquiles, machaca, hay tamales, hay atole, hay este... Así déjale, porque ya empezó la lombrecilla a brincar de gusto. Bueno, ya saben, bufet, sábados y domingos, ¿de qué horas a qué horas? De 7 y media a 11. A 11, para que caigan acá, por favor, aquí los esperamos. Estamos solamente a media cuadra de lo que es Cosco y Turlo. Otra de las cosas que hay que tocar el tema es el karaoke. Los sábados, ¿a qué horas? Sábados de 8 a 12. Pero en diciembre, arranca el jueves. Sí, arranca el jueves, el 26 de diciembre, para que vengan a celebrar su Navidad y Año Nuevo. Vamos a celebrarlo aquí en grande. A lo grande. Hablando de celebraciones, pues ahora sí que voy al tercer punto. Cuentan con un salón exclusivo para que tú hagas lo que viene siendo tu posada, vengas con tu familia. ¿Para cuántas personas es el salotito que tenemos? Cerrado para 40 personas, pero podemos hacer más o menos. Dependiendo. Dependiendo. Lo que el cliente diga. Ok, pues ya saben, el restaurante Rosal en la ciudad de Turlo es Mari, que les va a ayudar precisamente a organizar también tu fiesta. Comunícate con ellos. Dices, ¿sabes qué? Quiero reservar el salón. Voy a ir con 30 personas, voy a ir con 15, voy con 10. Es importante que nos digan también cuántos vienen, ¿no? Sí, el salón es de más de 20. Ahí está. Ahí lo tienen. 20, 30, 40, 50, 100. Lo que necesitemos acomodar. Lo importante es que... Nos acomodamos. Que nos digan con tiempo, ¿no, Mari? Con tiempo, sí. Eso sí, tiene que venir a hacer sus reservaciones porque tenemos bastantes reservaciones. Sí, bastante buena comida. No se le olvide, fin de semana, sábado, sábado y domingo, se le dedica a buffet de 7 y media de la mañana a 11, ¿verdad? A 11. Ándale, vénganse para acá para que lo prueben. Y Mari, ¿algo más? Menudo, el menudo está muy bueno. Y más en este tiempo que está muy bueno. Ay, luego ve el clima, ve cómo está el clima frío. Oye, ¿algo más que le quieres decir al público antes de irnos? Pues que los invitamos y aquí los esperamos para todos estos eventos. Y feliz Navidad y Año Nuevo. Eso, adelantado para que sepan. Para todos ustedes. Gracias. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Gracias. Siempre los atiende con muchísimo gusto. Y créanme, ella es la mujer de la sonrisa terna. Aquí, en donde, en Restaurante El Rosal de Turlo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.